Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y hoy en Vino Sin Vuelta te voy a contar cómo hacer tres tragos con espumantes. Pero primero te quiero comentar cuál es la composición que tiene que tener un trago para que vos en casa puedas mirar qué tenés en tu barra o en tu cocina y puedas armar tragos súper ricos. Lo que tenés que saber es que cada cóctel tiene tres componentes fundamentales. El destilado, el aguardiente, donde está el coñac, el ron, el vodka, aquella bebida que vas a utilizar de base y que es el corazón de ese trago. En segundo lugar vamos a tener el saborizante, donde están los bitters, los licores, los vermouths, esas bebidas que nos van a dar ese tono intenso y de sabor dentro del trago. En tercer lugar tenemos los tonificantes, que en general son las gaseosas, los jugos, el agua, el agua gasificada, son los que terminan de dar volumen al trago. Hoy te voy a contar cómo hacer tres tragos con espumantes. Vamos a hacer un Bellini, un Spritz y un Royal Julep. Tres opciones súper sencillas donde no vas a necesitar muchos elementos y vamos a usar esta composición que te decía, saborizante, tonificante y también el alcohol que viene con las burbujas. El primer trago que te voy a contar es un Aperol Spritz. Es originalmente un trago italiano que habitualmente se hacía con vino blanco y soda. Nosotros aquí en la Argentina lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a llenar una copa con hielo, vamos a poner el Aperol hasta el ecuador de la copa que es la parte más ancha de tu copa y luego vamos a complementar con el espumante de tu agrado. Ten en cuenta que si usas uno como el que estoy usando yo, este Gruner Beltiner, vas a tener un Spritz más bien seco. Obviamente si a vos te gustan los sabores dulces, te recomiendo que uses un espumante seco de Misec que en este caso va a tener ese sabor dulce para complementar el amargor de la Aperol. Y si tenés ganas, también podés complementar decorando con una naranja. Y ahora te voy a contar acerca de otra combinación súper interesante que es el Julep Royal. ¿Qué lo va a hacer Julep? El uso de menta. Por eso vamos a agarrar un vaso, vamos a poner unas hojas de menta, le vamos a agregar un poquito de azúcar para darle un poquito de dulzor a este trago que estamos armando y vamos a machacar un poquito para que se desprendan los aromas de la menta y podamos disfrutar de esa frescura también en este trago. Luego agregamos el hielo y una vez agregado el hielo, vamos a sumarle el espumante de nuestro agrado. Yo estoy sumando hoy un Doña Paula, un espumante 100% Sabiñón Blanc con uvas del Valle de Uco, que es un extra brut. También para mantener a pesar del azúcar, cierta sensación fresca y vegetal que nos aporta este espumante. Y ahora vamos con un clásico, un Bellini súper sencillo. Agarrás una típica copa flauta, le vas a agregar pulpa de durazno natural hasta la mitad y luego vas a completar con el espumante que más te guste. Yo estoy usando un Casa Boer, que es un espumante extra brut de Pinot Noir y Chardonnay del Valle de Uco, método tradicional con 18 meses sobre elías, que le va a agregar cierta complejidad y cierta también frescura muy especial a esta combinación de Bellini con pulpa de durazno. Y si querés saber más de vinos, de bebidas y de coctelería, te espero en mi cuenta de Instagram, Sol Sommelier.